Aquí tenemos este instrumento meteorológico que es el pluviómetro que se encarga de recoger la cantidad de precipitación que ha caído en un determinado lugar y en un determinado momento. Vamos a hacer una pequeña simulación de cómo sería el registro de estas mediciones. Cae el agua a través del cilindro, se va depositando por un embudo en un depósito y después de tener este agua que ha caído, la introducimos en esta probeta para saber qué cantidad exacta de precipitación hemos recogido. Y lo comprobamos, dejándolo quieto. Y la precipitación, como marca esta graduación, se situaría en torno a los 3,6 litros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!